Ahorita siento impotencia, siento impotencia porque, uno, estoy perdiendo con mi equipo, dos, porque estoy que peleo con Zully, que ella me tiene harta peleando con ella, y tres, porque no sé qué le pasa a Gino, está con una actitud horrible. Las palabras de Nathalie golpearon las emociones de más de uno. Fue una reacción a lo que minutos antes sucedió entre Michelle Zoyfer y Gino Pesaresi. Michelle, tendrás que pasar una noche entera en la casa de Esto es Guerra, pero no vas a estar sola. Porque penan, penan. Bueno, sí, dicen que penan en verdad. Tendrás que escoger a un hombre del equipo contrario para que te acompañe. Yo en realidad no quiero incomodar a nadie tampoco, ¿no? ¿Te sientes incómodo Gino? Porque Michelle está diciendo eso, ¿te sientes incómodo? No, es que también es raro, ¿no? Por Fanny. Metió a Fanny en la cola. Yo lo decía por Nathalie. Y Michelle metió a Nathalie gratis. Mira la cara de Nathalie. Nathalie está súper molesta día de hoy. Nathalie, no tienes ningún problema con esto, ¿no? Nathalie se ha levantado con dos pies izquierdos. ¿Te sorprende? No es que yo sea carbonero. Te sorprende nada más. En realidad me sorprende. No pensé que ibas a escoger allí, ¿no? Pero, bueno, ellos pueden hacer lo que quieran. No me importa. ¿Qué? Pero ya fue, ¿no? Pero lo de Gino ya fue, ¿no, Nathalie? Digo, Reina. Sí, ya fue. O no fue. Parece que no fue tanto. Ya estoy confundida. Yo quiero aclarar una cosa. Creo que yo no tengo nada que ver si ellos se separaron o algo. Yo he venido ahora y en realidad me parece linda la ocasión. Esa ocasión, ¿no? Pero yo creo que no tengo nada que ver entre lo que ya sucedió con Nathalie o Gino. Yo no sé cómo han quedado. No sé qué pasará en sus cabezas de ellos. Simplemente elegí una persona y no quiere decir que por eso... Yo no quiero encomodar a nadie ni tampoco a ti. O sea, es una decisión y es un momento lindo nada más. Yo no quiero decir que va a pasar algo más o nada. Creo que todos somos amigos aquí y... Ay, ya no sé. ¿Qué más? Yo simplemente he hablado con Nathalie. Yo no tengo por qué aclarar o no aclarar algo acá. Igual yo creo, Michelle, que aunque pasen estas cosas, pueden hacer una bonita amistad. Y no veo por qué tiene algo de malo, como tú lo dices. Y Nathalie, ya hemos hablado como personas maduras y sabemos lo que queremos cada uno. Y eso no significa que te estime un montón y también pueda conocer a Michelle en un sentido de amistad. Así que no creo que haya algún problema.